Hola, hola, aquí Pedrillo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir probando e investigando en este Skyblock de Cubecraft que empezamos, recién empezamos la partida ayer mismo y bueno, vamos a seguir haciendo por aquí cositas, seguir completando desafíos y quests y seguir avanzando a ver cuánto da de sí esta modalidad de juego Bueno, como sabéis, tenemos pendientes de completar algunas quests relacionadas con conseguir materiales por ejemplo esta de conseguir carne de vaca cocinada tengo que llegar a haber cazado 30 vacas, así que me voy a ir allí y voy a tratar de completarla cuanto antes aquí obviamente, ahora mismo está todo muy desorganizado en las islas, en mis islas privadas pero luego me tendré que ir organizando y poniendo el spawner en una zona donde luego las vacas no se escapen sea más fácil de cazarlas y de funcionar un poquito de forma más sencilla ya sabéis, un spawner con agua por ahí cayendo, que vayan cayendo a un sitio poderlas ir matando más fácilmente y todo eso pero bueno, de momento no me voy a entretener en hacer todas esas cosas sino que directamente voy a ir, como veis, avanzando por aquí cazando las vacas que vayan saliendo en esta islita y tratando de avanzar lo más rápido posible para que podamos ir viendo qué cosas son las que nos ofrece este Skyblock ¿vale? ya luego nos especializaremos en tener una isla super óptima ¡Ey! no te vayas vaquita y bueno, aquí vemos que tenemos carbón pero esto, como podéis ver, es un generador de carbón ¿vale? que sale ahí y que spawnea de forma natural así que lo que voy a hacer va a ser ir pillando estos generadores que se pueden abrir así con clic derecho, se abre el menú se pueden ir pillando estos generadores y los voy a ir ubicando en otro sitio como veis, tengo aquí el generador de carbón ¿vale? y yo puedo pillar todos esos generadores y ponerlos todos juntitos para mayor comodidad y por cierto, estos generadores de piedra que tengo aquí ahí veis que se puede ver el estado en el que están y bueno, ahí veis que pone boots coming soon es decir, que luego se podrán mejorar, supongo, más adelante para que generen más piedra más rápido o no sé qué más posibles mejoras pueden tener estos generadores pero puede estar muy bien, la verdad bueno, ya que estoy aquí, aprovecho para pillar una poquita de cobblestone y pillar también estas calabazas venga, una vaquita más y la quest completada vamos a ver qué más me aparece aquí vale, ahora lo que tengo son quests de pillar muchos materiales por ejemplo, pues 50 calabazas que en la primera fueron menos calabazas 128 patatas y bueno, esta que consiste en hacerme una armadura completa de cuero así que vamos a ver, tengo cuero suficiente no, todavía me falta de verdad que tengo que empezar a desguazar las islas y ampliar, ampliar el terreno porque yo necesito aquí rápido terreno para poder hacer, bueno, poder producir carne y cuero de forma más rápida poder tener una zona para los generadores de carbón y los generadores de piedra o de cualquier material que vaya apareciendo en fin, tengo que ir agrandando esto para poder funcionar mejor ahora mismo estoy, como veis, súper centrado en avanzar en las quests lo más rápido posible por ver qué nos ofrece esto pero sí que es verdad que aquí habría mucho trabajo que hacer para tener una isla, digamos, optimizada una verdadera factoría de producir materiales y dinero que es al final un poco la idea de este tipo de skyblocks creo que ya tengo todo el cuero que necesito así que vamos avanzando pantalón casco pechera y botas vale, ahora, veis, ahora viene la de generar el carbón que tengo por aquí debajo esos bloquecitos de carbón lo que voy a hacer va a ser intentar ponerlos aquí ponerlos por aquí arriba para más comodidad bueno, tengo 16 generadores los voy a poner por aquí ya digo que esto luego habrá que organizarlo mejor la isla, pero de momento de hecho estoy pensando que estos generadores quizá irían mejor así puesto de pie en pared pero bueno, poco a poco poquito a poco bueno, ahí veis que podemos ver el tiempo que falta para que un generador, pues eso genere el material está bastante bien vaquita, vaquita y ojo porque este skyblock que como sabéis acaba prácticamente de empezar hace muy poquito ayer había muy poquita gente dentro pero hoy ya estaba casi alcanzado el límite de 1600 jugadores que tiene es posible que si se vuelve muy popular en los próximos días haya que hacer cola para entrar al skyblock eso la verdad es que sería sería un poco un poquito puñetero porque claro no hay nada peor que tener ganas de jugar a un juego y no poder entrar lo hemos visto por ejemplo en otro server cuando no puedes entrar por temas de actualizaciones y todo eso y si no tienes el rango no puedes entrar y oye la gente se pone muy nerviosa con eso y es normal es normal porque te vas ahí todo el bajón tú quieres jugar y no puedes ¿cuánto falta? no sé si ya con esto consigo el stack creo que todavía no bien completado vale ya está vamos allá craftear 100 antorchas me dicen por aquí que es otro reto es que definitivamente necesito ir ampliando y tener más superficie de cultivo porque es que si no no voy a poder hacer nada bueno tendré que desguazar las islas por abajo nivelar al nivel de donde están los aldeanos vale la quest de las antorchas completada y vale y ahora ya no nos ha aparecido ninguna nueva simplemente tenemos que ir completando estas la de 50 calabazas y 128 patatas y vamos recolectando esto la verdad es que está súper mal organizado como digo vale no me lo tengáis en cuenta por favor ya sé que tengo que organizar esto de una manera mejor voy plantando árboles también que si no luego me voy a quedar sin madera y bueno como digo aquí la lié un poco al hacer este pasillito ahí un nivel más bajo lo tenía que haber hecho más alto vale pero bueno nada eso luego lo arreglo y se acabó no hay problema voy a planar por aquí digamos a este nivel vale al nivel al que salen los aldeanos y ya está por cierto no sé si el aldeano se puede mover de sitio parece que no otra quest completa la de las calabazas esta no me han desbloqueado ninguna vale ahora hay que centrarse en las patatas y ojo porque aquí en la tienda se puede comprar tierra pero yo lo que veo es que la tierra es muy cara vale 100 monedas un bloque de tierra es que me parece tremendo de verdad vale en la quest potato farmer completada también vamos a ver si me ha desbloqueado alguna más vale me sale una de mercader tengo que vender 30 unidades de cuero en la tienda vamos a ver si hacemos estas 30 unidades de cuero a ver que ocurre de momento tengo 15 así que nada me voy a hacer una espadita y a cazar vacas o directamente con el hacha bueno pues ya tengo los 30 de cuero voy a darle a vender vale vender todo es con clic derecho quest completa bien y ahora que me sale más por aquí aventurero viaja a la isla de col taiga vale me ha aparecido una isla por ahí ouch por cierto aprovecho esto para ir contando que en realidad el concepto que tiene este skyblock por lo que estoy viendo es que no tienes una isla privada que va recreciendo hasta el infinito sino que como veis conforme desbloqueas cosas te van apareciendo nuevas islas con nuevos biomas vale cada isla tiene un bioma esta que tenemos aquí la inicial donde aparecimos es la de bosque de roble esta como podemos ver se llama plains llanuras y aquella que acaba de aparecer allí pues eso es la de la col taiga vamos a viajar rápidamente a aquella isla porque seguro que vamos a poder seguir avanzando en el tema de las quest muchísimo en cuanto que viajemos a esa isla bueno he completado otra de las quest de patatas vale y ahora digamos que esta quest se ha actualizado un reto aún mayor que es cosechar mil patatas yo supongo que estas digamos estas quest de aquí abajo que son las que dijimos que eran adicionales pues eso van a ir siendo así digamos de escalar en la recolección de cosas y venga vamos allá uy me he llevado las patatas y no he replantado bueno se me ha olvidado voy a viajar a esa isla que tengo ganas de ver esa islita que cositas tiene y si me desbloquea pues eso alguna quest nueva y todo eso ahí quest completada aventurero bueno y ya estamos aquí en la isla de la taiga aquí tenemos vale tengo pendiente una recompensa vamos a verla esta de aquí me dan cinco mil monedas toma ya y desbloquea otra que es de vale de recolectar trigo tengo también otra que es de minar lapislázuli o sea que aquí en esta isla va a haber generadores de lapislázuli cosechar madera de abeto y esta otra que es matar pollos y cocinar pollos bueno pues como veis tengo ya mucho trabajo ojo aquí hay dos spawners de pollos ahí vemos y ahí vemos también el lapislázuli bueno directamente me voy a poner manos a la obra de comunicar las tres islas vale aplanar el terreno entre las tres islas bien sea con tierra o con piedra vale voy a ir vaciando las islas las voy a ir picando y voy a ir extrayendo ese material para poder ir aplanando en los lugares donde haya tierra aprovecharé para cultivar y luego en los sitios donde el suelo sea de piedra pues pondré los generadores de minerales y todo eso y también lo que voy a hacer va a ser organizar en un sitio los spawners el spawner de vacas y los spawners de pollos para poder para que vayan cayendo en un sitio determinado y poderlos ir cazando y ir matando así de forma más eficiente y más rápida como es bastante trabajillo el de aplanar lo que voy a hacer lo voy a preparar todo eso fuera de cámara y ya en el siguiente episodio seguimos avanzando en este skyblock de cubecraft avanzando en las quest y descubriendo que más cosillas nos depara esta modalidad espero que os haya gustado este episodio el segundo ya del skyblock de cubecraft y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego ch m y y y ¡Gracias!